Como en un cuadro en Alcabas, aquel rojo amado de tierna juventud, en tanita de arrabal, perfumado, con rosas de una tarde soñada, fuiste maestrío de mis primeros versos, dedicado con pasión verdadera, a aquella niña de muros cabellos, y de esa larga niña. En tanita de arrabal, estás viva en mi recuerdo, con aquellos ojos soñadores y el perfume de tu rosada. Canta para ustedes el señor Esteban López. ¡Gracias! 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 Muchas gracias. Un aplauso. Muy bien. Esto es un abrazo. Un saludo.